¡Vacuna! El héroe de la película este año, que se podría convertir en malo haciendo grandad. Ahora ya se quiere vacunar a los adultos mayores, aunque el proceso de aplicación todavía no va ni a la mitad con los doctores. De la autoridad aparecen los siervos de la nación, que realmente traen bajo sus ropas la vestimenta de un león. Estos empleados federales traen sus garras bien afiladas, con el cuento de que las vacunas al ciudadano le serán dadas. Van por las personas más necesitadas. Les piden su identificación, ¿para qué? ¿Que su partido aumente su afiliación? ¿Y así poder ganar la próxima elección? ¡Otra vez hemos sido engañados! Por eso los ciudadanos de los políticos estamos decepcionados. Recuerda, la vacuna no es dádiva ni es gratuita. Se compró con los impuestos que nos hacen pagar a todos a Fuercita. ¡Gracias!